bienvenidos a un nuevo vídeo blog en el canal seguimos por indonesia hoy tenemos un plan la verdad que muy chulo que espero con muchísimas ganas que podamos llegar a conseguirlo ya sabéis que en el anterior vídeo no llegamos a conseguir nuestra misión principal que era en tortugas a ver si hoy conseguimos cumplir nuestra misión principal que es conseguir llegar a una aldea a una tribu que vive en mitad de la selva para llegar allí ya de por sí va a ser una aventura porque no hemos conseguido ni transporte público ni la posibilidad de ir en un coche porque nos pedían una millonada y obviamente somos pobres así que nos va a tocar y en una scooter que va a 20 por hora y está en un sitio o sea primero tenemos que ir a un pueblo antes de llegar a la aldea que está en mitad de la selva tenemos que llegar a un pueblo que se llama denje y para llegar allí es aproximadamente unas tres horas y media que nos han dicho que el camino pues tiene muchas curvas y vamos a ver si podemos llegar porque también recuerdo que estamos en temporada de lluvias aquí y si se pone a llover a mareo obviamente no podríamos continuar el camino bueno pues en primera liada del día de hoy no tenemos moto básicamente porque aquí no te venden seguro por lo tanto si tienes algún problema luego tienes que pagar tú la moto es un viaje largo como para arriesgarse a que una de estas motos pues se casque el motor o lo que sea que encima tú tengamos que pagar la moto así que finalmente de urgencia hemos llamado al dueño de nuestro hotel y ha dicho que va a venir a recogernos y él nos va a llevar a un chofer que nos llevará allá a la aldea veremos si sale bien la broma porque no nos va a costar como dos millones de rupias que vienen a ser 100 euros tener un conductor durante dos días ya estamos en el coche hemos conseguido un chofer privado no ha salido de un ojo de la cara como venía diciendo hemos encontrado dos personas hemos estado a punto de hacer un chanchullo pero al final no hemos podido ahora nos espera un largo recorrido de cuatro horas y nada aquí tenéis al chofer se llama johan el o ahí está y bueno y carlos de momento que va atrás luego dejaré que vaya un poquito delante para que vean estas maravillosas vistas bueno pues hemos parado un poco en mitad de la nada en mitad del camino la verdad que esta última parte del camino estaba así está siendo bastante complicada porque no está alfaltada y es todo piedra hay muchos charcos en el camino y nada hemos parado aquí en un restaurante lo que pasa que está cerrado para disfrutar un poco de las vistas que tenemos porque si os fijáis en esta parte de aquí de piedras eso no ha dicho el guía que es debido a que estamos muy cerca del colocado así que nada vamos a continuar y 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 bueno pues hemos llegado al inicio del sendero que conduce a la aldea a la que vamos a ir no han traído las motos que habéis visto en el vídeo obviamente a las motos que pagar aquí hay que pagar esto es por todo entonces a las motos le hemos pagado 50 mil rupias aquí os pongo el cambio y ahora bueno vamos a seguir el camino hasta arriba no hemos contratado al final un guía vamos a hacerlo por nuestra cuenta espero que no nos perdamos si estáis viendo este vídeo entonces que seguimos vivos y si no lo estáis viendo pues no estará subido a la red así que nada no me he puesto pantalón largo para que porque me han dicho que hay babosa así que a mí no me van a picar ninguna babosa y voy un poco que parece que voy a jugar a fútbol y mi primo bueno ya lo estáis viendo que parece que viene que ha venido una comunión con vaqueros y las converse así que nada vamos a empezar el trekking deseando suerte no sé si se puede notar que voy empapado de sudor yo creo que ya casi estaremos llegando a mitad del camino la verdad que está siendo bastante duro porque hace mucha calor mucha humedad y bueno poco a poco no estamos deshidratando pero pero llevamos al menos una botellita de agua de medio litro así que esperemos tampoco perdernos sin duda está haciendo una locura creo que queda un poquito más de la mitad estamos muertos así que bueno vamos a intentar darle un poquito de caña para llegar antes y descansar estamos de verdad pero bueno las vistas merecen totalmente la pena y el entorno y todo la verdad es la primera vez que estoy en la jungla y me está gustando mucho la verdad volvería claro que volvería porque no bueno señores ya por fin hemos llegado hemos llegado a la aldea y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! Carlos, ¿algo que decir? ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Suscríbete al canal!